Yo no soy alguien religioso, pero si pensara que hay un dios arriba, siento que él se inspiró en estas películas. O sea, él las vio y dijo, ok, voy a inspirarme en estas historias, en James Cameron y todo lo que ha hecho, y voy a ser una de las tragedias más habladas que han sucedido en la historia. Hola, mustres. Seguro como absolutamente todas las personas, escucharon sobre esta situación horrible que sucedió con el Titán. Y sobre todo lo que pasaron las pobres personas que estuvieron 4,000 metros bajo el agua. Honestamente yo ya tenía pavor al mar, pero después de ver esta situación, yo creo que mi miedo es muchísimo mayor. Y es que suena como una situación de una película. Y si se quedaron obsesionados con esta noticia como yo, les voy a recomendar 12 películas que son terroríficas y que sucedieron bajo el agua. La película de Leviathan es prácticamente una copia a Alien, pero está ambientada en un buque soviético hundido con mineros submarinos en lugar de astronautas. Y el monstruo resultante de un experimento genético fallido. Los protagonistas de esta película están atorados bajo el agua durante la historia. Y los mineros deberán sobrevivir y buscar la forma de acabar con un monstruo sediento de sangre. La verdad la historia de esta película no es tan buena, pero creo que lo padre es que obviamente tiene similitudes con la situación real que sucedió. Es un poco graciosa, o sea, es de estas películas de terror que son malas en ocasiones, pero que dan risa. Entonces no esperen verla y decir, wow, esa es la mejor película que he visto bajo el agua. Pero se la van a pasar bien. A esta historia le doy dos de cinco titanes. Vivo en Monterrey y la verdad me la estoy pasando muy mal porque hace demasiado calor. Pero bueno, no me la estoy pasando tan mal como las pobres personas que estuvieron hundidas 4.000 metros bajo el agua. La película del abismo trata de un equipo de científicos en una instalación petrolífera que es contratado por la Marina Norteamericana. Esto para llevar a cabo la operación de rescate de un submarino nuclear atrapado en extrañas circunstancias en el fondo del mar. Un grupo de las fuerzas especiales del ejército acompañará a los científicos. Pero muy pronto, estos últimos empiezan a sospechar de que lo que está sucediendo a las profundidades abisales es algo tan extraño que en principio escapa su comprensión. La película está un poco lenta la verdad, pero fue hecha por James Cameron, entonces obviamente la fotografía es hermosa en todo momento. Y esta realmente es mucho más suspenso que terror. Al abismo yo le daría 4 de 5 titanes. La película de Creature from the Black Lagoon trata de un grupo de cazadores de fósiles que descubren a un peligroso anfibio en forma de humano en su travesía a las Amazonas. Y durante la historia se dan cuenta que una anomalía genética ha llevado a la creación de esta bestia entre anfibio y hombre. La película fue estrenada en una época en donde el temor a lo radiactivo era algo extremadamente grande. Entonces obviamente fue sumamente exitosa y se logró convertir en un gran clásico. Si no les llama la atención porque a lo mejor es muy vieja y creen que ese tipo de películas puede ser aburrida, créanme que esta película es de las mejores de esa época. Porque la historia y fotografía son buenísimas, pero aparte tiene uno de los mejores monstruos. A esta película le doy 5 de 5 titanes. En la película de Reef vemos un satélite militar estadounidense que se estrella en Serbia Oriental. Y un equipo de agentes son enviados para asegurar los restos del satélite. Pero cuando llegan al lugar del accidente se dan cuenta que no todo es como parece. Ok, voy a ser honesto, la película no da mucho miedo, pero a mí en lo personal me gusta mucho porque está súper ochentera y hay molets, hay efectos prácticos y aunque da risa en ocasiones, creo que vale la pena verla. A esta película le doy 3 de 5 titanes. La esfera está ubicada en las profundidades del océano pacífico, en donde se esconde uno de los secretos mejores guardados por el gobierno americano. Y posiblemente el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, que es una nave alienígena que se encuentra intacta desde hace casi 300 años. Y un equipo de científicos viaja al fondo marino con una inquietante misión, analizar la nave e investigar su origen. Creo que lo mejor de esta película son los actores, porque la historia empieza estando entretenida, pero después de un rato se pone mega aburrida, a mi parecer. Y para mí el final es de lo peor. Así que a esta historia le doy 2 de 5 titanes. La película Deep Rising sucede en el mar de China, en donde un trasatlántico de lujo ha sido atacado por misteriosos monstruos marinos que han devorado a la mayor parte de la tripulación. Y poco después unos mercenarios abordan el barco, y ellos tendrán que enfrentarse a las feroces criaturas junto a los pocos sobrevivientes que encuentran. La historia sí está muy entretenida, tiene muchísima producción, pero por alguna razón se sigue sintiendo barata, y creo que es por el diálogo. Porque a pesar de todos los efectos y la cinematografía, creo que el guión no es lo mejor, entonces hace que la calidad baje muchísimo. A esta historia le doy 3 de 5 titanes. Below es una película de misterio que fue estrenada en el 2002 y está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Y la historia sucede en un submarino estadounidense en el Atlántico Norte. El submarino se encuentra con un barco naufragado que contiene algo misterioso. Y los tripulantes del submarino comienzan a sufrir extraños incidentes mientras investigan el barco. Yo considero que este es uno de los mejores thrillers que suceden bajo el agua. Tiene un tono muy oscuro y la historia da muy buenos giros. Así que le doy 4 de 5 titanes. K-19 The Widowmaker En plena Guerra Fría, en las aguas del Atlántico Norte, el capitán del K-19 descubre que el sistema de refrigeración del reactor principal está fallando. Y a bordo, las ojivas y un motor de propulsión atómico amenazan con explotar si la temperatura del núcleo del reactor no baja rápidamente. Aislados del mundo exterior y del resto de la flota, el capitán y su segundo a bordo deben superar sus diferencias. Para hacer frente a la crisis y evitar un accidente nuclear. La película está ultra claustrofóbica, así que creo que está muy relevante actualmente ya que es similar a la situación que sucedió con el titán. Y dejando esto aparte, la historia está súper buena y tiene unas escenas de suspenso que va a hacer que se muerdan las uñas horrible. Así que le doy 5 de 5 titanes. Ghost of the Abyss es una película de James Cameron que examina los restos del barco que inspiró su éxito en taquilla, Titanic. Mientras un equipo de expertos se sumerge en la tumba del océano donde más de 1500 personas perdieron la vida en 1912. Y es que James Cameron realmente está obsesionado con el mar y les aseguro que muy pronto va a ser una película de lo que sucedió con el titán. Pero bueno, por mientras, Ghost of the Abyss sí está muy perturbadora obviamente porque es de hechos reales. Y te cuenta más a detalle sobre todo lo que sucedió y te da a entender lo terrorífico que fue realmente el Titanic. Y también tiene muchos videos reales de cómo se encontraba el barco cuando fueron a grabarla. A esta película le doy 4 de 5 titanes. Pressure, que fue estrenada en el 2015, trata de un equipo de buceo de saturación formado por 4 hombres. Que se sumergen en el Índico cerca de la costa africana, a bordo de una cápsula submarina. Creo que esta es de las historias más cercanas a la historia real que sucedió en el titán. La misión del equipo es reparar un ducto antes de que la tormenta que se acerca afecte al barco de apoyo. Sin embargo, su barco se hunde y los buzos se ven atrapados en una campana de inmersión a 205 metros bajo el nivel del mar. Pues bueno, 200 metros no suena tan mal, podrían ser 4000. No me voy a andar con rodeos, la realidad es que esta película apesta, pero la puse porque la historia es bastante cercana a la situación del titán. El guion de verdad está horrible, pero visualmente creo que se salva un poco. A esta película le doy 2 de 5 titanes. En la película Underwater vemos a una tripulación de 6 integrantes que quedan atrapados en una instalación submarina que se está inundando a gran velocidad como consecuencia de un sismo devastador. Su única oportunidad para sobrevivir es caminar a través del suelo marino hasta una lejana plataforma petrolífera. Además de los retos físicos que implica el viaje, descubren rápidamente que están siendo cazados por depredadores marinos míticos y monstruosos. De lo que más me gustó en esta película fue ver a Kristen Stewart dándonos exactamente la misma actuación que siempre, pero ahora bajo el agua. Pero también los depredadores marinos me gustaron, a mi parecer sí dan miedo y hacen que la historia se convierta un poco más terrorífica. Pero en muchas ocasiones los diálogos están de cringe y la historia a mi parecer está un poco predecible. A esta película le doy 3 de 5 titanes. La película Deep House trata de una pareja joven y moderna que viaja a Francia para explorar una casa submarina y después compartir sus hallazgos en sus redes sociales. Pero sus planes se ven afectados una vez que entran a la casa, ya que su presencia despierta un espíritu oscuro que acecha la casa. Esta es la película acuática que más me ha dado miedo, tiene unos jumpscares bastante intensos, la cinematografía es muy buena también. Creo que uno de los elementos más débiles de esta película es la historia, porque a mi parecer creo que pudieron haber explicado un poco mejor la historia de la casa y cómo es que se convirtió en este espacio embrujado. A esta película le doy 5 de 5 titanes. Espero que les haya gustado el video, la verdad es que fue una historia medio improvisada, pero creo que es un tema muy relevante hoy en día. Y obviamente la historia real está bastante perturbadora y creo que va a crear conversaciones durante mucho tiempo. Estoy casi seguro que muy pronto veremos una película contando este suceso. Pero bueno, solo queda esperar y ver qué es lo que sucede. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse para que puedan seguir viendo historias de este tipo. Si les interesa ver más sobre películas que tienen temas LGBTQ+, les voy a dejar un video aquí sobre películas que tienen temáticas de este tipo. Y si les gustan las caricaturas y quieren saber sobre los mensajes subliminales que tienen escondidos, les voy a dejar otro video. Adiós mustres, feliz Halloween.